Para Mauricio Rodríguez, director de asuntos científicos de CropLife, en el tema de las 25 mil especies de abejas hay buenas noticias, porque alrededor del mundo han crecido en un 65% y en América Latina van en aumento. Al contrario, en Europa se reportó pérdida de esta especie y entre las principales causas está el cambio climático y la barroa, una plaga que infesta las colmenas y se alimenta de la sangre de las abejas. En México se han identificado casos de infestación, pero no tanto como en Estados Unidos. De acuerdo a la agencia de producción ambiental de aquel país, la opción es el uso correcto de plaguicidas que no presenten riesgo para las abejas. Para lograrlo, hay que acabar con las fake news que circulan por las redes, como aquella que se le atribuye a Albert Einstein, de que cuatro años después de quemeran las abejas morirá la humanidad. Terminar con la campaña de satanización del uso de plaguicidas que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que politizan el tema e implementar campañas de apoyo a los apicultores y subsidios a su actividad.